el chocolate parecería mentira que el calendario mundial aparece un día del chocolate en primer lugar nos aparece como una invitación para disfrutar de esta rica bebida o de esta rica comida tendrá sus limitaciones como todo en la vida el chocolate tiene sus limitaciones pero es muy positivo disfrutar el chocolate pero también es una invitación a que países como el nuestro producen chocolate sigan produciendo el chocolate hace parte de nuestra producción de nuestra industria nuestra economía disfrutemos el chocolate procesemos el chocolate y exportemos chocolate hagamos del chocolate en la república dominicana una bebida que no solamente se disfruta y se toma sino un artículo una producción que se exporta y ayuda a la economía dominicana hasta mañana si dios usted y yo lo queremos